¡Holi! Voy a comenzar el vlog acá. En realidad ya es bien tarde, son como las 4 de la tarde hoy día y tengo varias cosas que contarles y que mostrarles hoy día, estoy muy emocionada. Fui a... bueno, no fui al gimnasio en la mañana porque pensaba ir en la tarde, pero voy a ver si lo puedo hacer. Lo otro es que fui a trabajar en Megapolera, salí más tarde, no salí a las 3, salí a las 3 y media. Me encontré con una suscriptora, me pidió si podía ir a ver las cositas a la oficina, fui con ella. Después yo tenía que pasar al cajero a sacar plata porque tenía que ir a imprimir unas cositas que después les voy a mostrar desde un sticker que dice yo que... ¡Oh! ¡Me encantaron! Son demasiado bellos. Y... pero primero voy a mostrarles todo eso... ¡Oh! Estoy muerta de calma, me estoy sobrando zapatos. Vengo entrando a mi casa. Y a todo esto... ¡Ah! Que le iba a decir que voy a almorzar primero porque tengo demasiada hambre y después les muestro todas las cositas porque me llegó una encomienda de Santiago que es donde venía una Ipsy que hace mil tiempos que la tenía así como que casi perdida. Le compré sticker a la Mila en Sticky Planning y también la Javi estaba vendiendo una colonia de Victoria's Secret que ya no quería y la estaba vendiendo como a 3 lucas. Entonces lo dijo en el grupo así como... ¡Oh! ¿Alguien no quiere comprar esto? O sea, ya los compré como venía una encomienda para acá. A mí me encantan los aromas dulces. Así que aproveché de comprárselas a ella también. Y me echaron todo en una cajita y las fui a buscar hoy día. Entonces después les voy a mostrar más o menos lo que trae. Pero ahora mi mamá me dijo... ¡Oh! Estoy muy emocionada por esto. Porque mi mamá hizo porotos granado. Y los porotos granados son mi comida favorita. Pero Iber, o sea, no de verano. No es mi comida favorita de verano. Es como mi comida favorita de todos los tiempos. De la vida. O sea, yo amo los porotos granados. Así que voy a ir a comer primero y después hago todo el resto. Porque tengo que grabar hoy día. Tengo un montón de cosas que hacer. Así que vamos a eso. Y tengo cargando la batería de la cámara. Acá está. Así que con esto ya puedo empezar a grabar. Y eso. Voy a almorzar. Y después grabo. Y después edito. Y después tengo que hacer mil cosas. Y después les muestro las cosas que llegaron en la encomienda. Y las que imprimí. ¡Mentira! Ay, qué latero. ¿Cómo están pegados con los del beso? Ah, no estoy mal. Miren. Acabo de grabar un video. Donde esto era un pescado. Y venía acá. Estos son unos soufflé. Con sabor a palomitas. De maíz dulce. Estos eran asquerosos. Estos son muy malos. Tienen sabor. Son soufflé. Son estos. Pero tienen sabor como a... De hecho tengo la guata súper mala ya de tanto probar cosas. Es como de caldo Maggi. En Chile. Hice eso que también, por ejemplo, tenía que hacer como una uvita. Y se hacían como colores. El melchow. Eran pocky. Los pocky ya me los estaba comiendo. Están buenos. Estos son maravillosos. Son como los Tiffany's de Chile. Pero más grandes. Miren. Son grandes. Y esta es la bebida más mala que he probado en la historia de mi vida. Ni siquiera la pude probar bien. Porque es demasiado asquerosa. Esto de Pikachu. Son así como... Miren. Parecen dipirona. Anti-inflamatorio en Chile. Pero son como de... Estos sabían a spray. Y estos son masticables de piña. Eran buenos esos. De hecho acabo de terminar de grabar acá como las últimas tomas. Estos fueron como mi favorito. En realidad son súper picantes. Súper picantes. Para la gente que no está acostumbrada a comer ají. De verdad que ni siquiera se los recomendaría que lo pudieran probar. Son así unas argollitas. Pero están heavy. Es como yo he explicado en el video que eran como... Muero. Tú que siempre me han echado ahí. Es que estaba haciendo una foto. En fin. Llega a transpirar. Tan bueno. Son como doritos de queso acá en Chile. Pero como rebozados en merken. Heavy. Está muy bueno, sí. Pero es como que hay que comer a uno. Y transpiras, transpiras, transpiras. Después te comí otro y como que seguís transpirando. Es que son buenos. Porque están demasiado picantes. Dios mío, Señor Jesús. Eso es lo otro que me tocó hacer. Pero no me funcionó, según yo. Porque quedó como la embarrada. Tenía que salir como una paletita. Pero miren. Muy malo. Y aquí estaba yo con todas mis cositas. Tratando de grabar el video a ustedes. Comiendo de esto. Pero está demasiado heavy. A mí como el último de hoy día. Porque está acuático. Ay, conchale. Dios mío, estos son habaneros. Me imagino como debe ser. Como debe ser comerse un habanero. Horrible debe ser. ¿Qué pasó, príncipe? Cuéntale a las niñas lo que está pasando. Cuéntale. ¿Qué fuiste al veterinario? ¿Qué te dijeron? Que estaba enfermo. Tiene un resfriado súper heavy. El maxi. Ahora en verano. Pero se lo pegaron. Cuéntale que te pegaron el resfriado. Feo. Y que tuvimos que gastar mucho dinero en llevarte al veterinario. Porque más encima te dieron recetas para comprar. Remedio. Mucho remedio. Y mira. Te salió otra cosita ahí. Y mucho remedio. Pero te estamos cuidando. ¿Cierto? Porque tú eres el príncipe de la casa. Y anda con su pipeta también. Le pusieron la pipeta acá. Hoy día. Para cuidarlo. Porque como se va a ir al campo. Es lindo. Oye. Te estaba hablando. Le estaba hablando a la niña. Y tú te arrancas. Que como se va a ir al campo. Hay que cuidarlo de los bichitos. ¿Cierto? Como garrapatas. Pulgas. Porque al maxi nosotros una vez encontramos pulgas. O dos creo. Pero onda una pulga. Y ven esa tofea que anda trayendo. Que hace como que vomita. Pero no. Mire. Y no bota nada. Eso es el resfriado. Porque le tiene tan inflamado la garganta. Que hace eso todo el tiempo. Ven. Ven a darle un besito a las niñas. Venga. Dale un besito a las niñas. Oye. Te estoy hablando. Es un problema. Porque me pide salir todo el tiempo. Pero va puro ladrar y ya se está mal. Cinco minutos. Terminé de grabar. Nunca estoy sentada acá en el living. En realidad. Aquí está mi living. Pero porque nunca vengo para acá. Porque. O sea. Si paso por el living. Pero es que como que mi fuerte está en la pieza. Entonces ahora como tengo que estar cuidando al maxi un ratito. Porque si lo dejo afuera. Ladra mucho. Le hace mal. Y si yo me voy para adentro. Me olvido que lo dejaba afuera. Como en la. En el antejardín. Entonces me voy a quedar acá un ratito. Por mientras que él está afuera. Porque igual lo entiendo. Hace full calor acá en Conce. De hecho estaba como súper nublado. Y. Se dolió el sol de nuevo. Y hace mucho calor. Entonces lo entiendo que quiero estar afuera un rato. Por eso lo voy a esperar. No sé si. Me dolió mucho el estómago con los dulces. Porque son. Sabores que tú no se acostumbra a recibir. Entonces hay unos muy malos. Y es cuestión de. La bebidita esa. Uff. Es demasiado asquerosa. Es asquerosa. Está como podrida. Uff. Yo solo le tomé el olor. Y morí. Morí en el intento. Como que. Le puse los labios. Al líquido. Y fue tan asqueroso. Uff. Uff. Hace sueño. Todavía está esperando el Maxi. Un ratito. Un ratito. Miren. Me saqué el labial rojo. Y como que me quedó rojo todo alrededor. Pero son cosas que pasan. Le quería aprovechar de dar las gracias a todas. Porque han sido súper amorosas conmigo. En el sentido que siempre veis. Me tiran para arriba. Full. Siempre siento que están ahí. Me mandan mensajes. Hoy día me fueron otra vez a ver a la tienda. Y de verdad. Súper linda. Porque se ponen nerviosa. Y me ponen nerviosa a mí. Es como que. ¿Por qué? Y me encanta verlas y todo eso. Ay. Creo que llegó mi mamá. Sí. Llegó. Le voy a abrir. Ya. Miren. Le compré a la Mila. Unos stickers de Sticky Planning. Para mi planner. Obvio. Los primeros que le compré. Fueron estos de pastillita. Después le compré. Esto. Que era como. El. Los stickers de. Verano. Que sacaron para ahora. Así que. Uy. Son bellos. Esto. Se los compré. Para como. Marcar la limpieza. Y todas esas cosas. Que tiene ahí. Como lavar ropa. Sacar la basura. Todas esas cosas. Estos lentecitos. Que yo lo utilizo. Como para cuando voy a trabajar. A modato. Después. Como me puse a ver novelas. De nuevo. Encargué estas telecitas. Son teles. Pero en realidad. Yo las veo por computador. Pero es como. Para acordarme. Que voy a ver novelas. Esta. Que son unas pesas. Para poner mi peso. Así como todos los lunes. Por ejemplo. Y está. Súper buena. Y la última. Que les encargué. Fueron estas. Están al revés. Muy bien. Son estas de hidratación. Que es un cuadradito. Semanal. Tiene lunes, martes. Hasta domingo. Entonces. Así se van marcando. Es lo mismo que yo tenía. Que era para todos los días. Pero en realidad. Es mucho más preferible. Comprar esto. Que son como. Un sticker. Para la semana. Y poner en el planner. Es mucho más fácil. Después. Lo otro que venía. En la encomienda. Fueron estas dos. Estas se las compré. A la. Pecosa. Así que. Esta era la. Vanilla Lace. Y este. Passion Struck. No sé cómo se pronunciará. Pero son súper dulces. Las dos. Y como la estaba vendiendo. Se las aproveché. De comprar. Para que me la mandaran. Y la encomienda. Y por último. Les voy a mostrar. Esta. Que es la. Ipsy. Que tenía perdida. Hace como 3.000 años. Y viene así. Con este estuche. Me tocó este mes. Y viene. Con un papelito acá. Sí. Pero como de las redes sociales. Y ese tipo de cosas. Y la Ipsy traía. Cinco cositas. Así que se las voy a aprovechar. De mostrar. Lo primero que trae acá. Era. Es que no sé. Yo en realidad. Tengo que buscar. Para qué. Para qué. Lo que son. Pero. Dice aquí. Que es como un. Acondicionador. Pero no sé. De qué es lo que es. Me parece que para el pelo. Mira. Clar. Pure Brazilian. Dice. Pero no sé. ¿Qué será? Tengo que buscar. Después viene esta muestra. De el primer de Smack Box. Y yo lo probé. Onda. Un poquito. Y dice que es sin aceite. Y es maravilloso. Nunca había probado un primer así. Es. La vida. Así que. No se lo puedo prestar a nadie. En la vida. Solo para mí. Y trae dos cosas más. Que esto es un. Lápiz. Que yo dije. Viene sin tapa. Y no. Después me di cuenta. Que la tapa. Era esa. Y el lápiz este. Pero no he probado. Ni siquiera el tono. Es como que. Solo está. Solo existe. Porque no me gusta mucho. Como el tono. Entonces. No lo he querido. Ni probar. Y después venía esto. Que. En realidad. Tampoco sé lo que es. Pero dice. No más poros. Con. Es una mascarilla. Ah. Con una mascarilla. Doctor Brand. Se llama. La marca. Obviamente. Son todas marcas. Que yo no conozco. Y viene. Este esmalte. Que lo voy a abrir acá. Ay no puedo. El esmalte es este. Y en verdad. Es más verde. En persona. Que en la cámara. En la cámara. Hay como medio celeste. Pero es verdecito. A ver ahí. Se sigue viendo igual de azul. Pero es verde. Es como un verde turquesa. Y. Se llama la marca. Absolute. Nails. Lockers. Pero. Absolute. Es la marca. Y dice que es de Nueva York. Así que. No sé. Vamos a ver qué tal. A ver cómo funciona. El color es bonito. Sí. Eso sí. Para verano. Quedó como súper bien. Así que esos son los cinco productos que venían. Las muestras. De esta Ipsy. Pero ya no van a llegar más. O sea. Debería haberme llegado otra. Pero en realidad no sé si va a llegar esa. Y esta. Muestra. No sé. Siento que yo vale la pena. De todo lo que pagué por la Ipsy. Ya miren. Y lo otro que hice. Fue como sacar fotos de Pinterest. Esta la imprimí yo. Sí. Acá. Porque no están. Troqueladas ni nada. Yo las tengo que cortar. Pero. Elegí las que más me gustaban. Hice esos cuadraditos. Igual. Saqué más fotitos. Más cuadraditos. Para poder escribir. Eso lo hice yo. Y esto. Saqué unos temas también. En papelito. Y esto que es un sticker para. Para ir adornando. Oh Dios. ¿Por qué estás tan feliz? Porque mañana es mi último día. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa es que la niña estaba diciendo que te echaban de mí en el vlog? ¿Por qué no había salido? Oh Dios. ¿Qué pasa? ¿Cómo es la de la moza? ¿Mosa? Saluda a Basti. Mañana salimos de vacaciones. Fefi. Hola. Vacaciones. 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 ¡Vacaciones! Ella es on fire. Bien, hija. Mañana vamos a estar en el campo. Vamos a celebrar. Mañana. A esta hora vamos a estar allá. ¿Quiere? No sé. ¿No tienes ahí? Ahí. Ahí. Al medio. O abajo. O son las 11.5. Son 23 grados. 23 grados. Estoy bien. 11.5. ¿Sí vamos a estar allá? Sí, ya está. Ahora ya estamos. ¡Uhú! Con piscos abuels. Con piscos abuels. Bien, hija. ¿Estás feliz? ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes realizada? ¿De qué es esto? No sé. ¿Estás cómoda? Para dormir rápido. Para de bailar. Voy de vacaciones. Hija, se te rompió la blusa. Capaz porque me enredo en todo. Estoy viendo el reality y son las 1 de la mañana. Me quiero ir a acostar. No termina. Gracias. 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 Gracias por ver el video